Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satellitech y hoy te traigo un video que para mí es un poquito frustrante. Fustrante por el precio que usted tiene que pagar por uno de estos covers. Así que si quieres saber qué desea y no se mueva. Bien mi gente, sin mucho preámbulo, vamos a abrir el empaque. El empaque, ustedes pueden ver aquí que no está abierto por ningún lado. Yo no lo he abierto, yo no sé ni siquiera cómo viene esto. Pero para empezar, tengo que dar la primera queja. La primera queja es que para usted haber gastado este dinero en estos covers, en la envoltura, ok, Casify, whatever, pero no, empezamos, empezamos mal ya. Primeramente, son caros y segundo, el empaque no como que no le da como eso que usted espera, ¿me entiende? Pero vamos al mambo, vamos al mambo, vamos a destapar. Vamos a destapar, a ver con qué nos topamos aquí, con qué nos topamos aquí. Vamos a sacar, nosotros tenemos tres covers, tenemos tres cobre, entonces uno viene, oh, tenemos, ok, vamos a tirar esto para acá. Entonces tenemos uno que no es de la secreta, este que ustedes ven acá, pero entonces tenemos otros dos, esos sí son de la secreta. Entonces, no entiendo la diferencia, porque este viene así, que fue lo que se cayó. Bueno, nada importante. No sé por qué este viene así, no sé si fue que se acabaron las cajitas así, que vengan así en el anonimato, pero bueno. No vamos a hacer este video muy largo, simplemente quiero ver, a ver por qué es que ellos cargan tanto por estos covers. Entonces, vamos a destapar el primero, este, este es para un iPhone 14 Pro Max, vamos a ver. Vamos a sacarlo de aquí, oh, pero bueno, pero ni salí, quieren del empaque, pero Dios, miren. Este es el primer muchachito que tenemos aquí, ponerlo aquí, no es una cosa del otro mundo, están viendo, ¿verdad? Están viendo. Entonces, vamos a quitarle, vamos a quitarle esto que tiene aquí. Bueno, estoy como un seguro para qué. Kissify, Scan to Verify. Ok, esto es prácticamente, me imagino que es para lo de la garantía, miren. Ustedes tienen ese sticker ahí, que me imagino que es para la garantía. Entonces, vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Vamos a sacarle este, este papel que tiene aquí dentro. Oh, pero por qué es tan difícil, Dios mío. Oh, pero ven acá. Este case bruto. Lo primero es que quiero resaltar es que cuando usted entra al website de ello, usted lo puede personalizar. Usted, un ejemplo, no tiene que comprarlo así, de esta manera, necesariamente. Usted puede también personalizarlo. Si usted quiere ponerle una foto suya o que tenga ciertos stickers, usted lo puede hacer. También usted puede personalizarlo en el sentido de los bordes. Le voy a dar una mejor vista ahí para que puedan ver los bordes, por lo menos de este cover primero. Este trae unos bumpercitos aquí en la esquina. Miren, se los voy a mostrar aquí. Traen unos bumpercitos, eso es para darle como más resistencia al cover, para que el teléfono no absorba de manera directa el golpe. Este video no es patrocinado ni es pagado de ninguna magnitud. Esto es a cotillas récord. Entonces, seguimos. Vamos a ponérselo al teléfono. Vamos a quitarle, vamos a quitarle el sellito que tenemos aquí. A ver si... Ok, perfecto. Le quitamos el sellito. Ya no tenemos ningún otro plástico. Otra cosa, cuando usted va al website que le estaba diciendo, que usted puede personalizar la parte de atrás, también usted lo puede elegir que no tenga el MagSafe. El MagSafe es algo adicional que usted se lo agrega para que un ejemplo sea compatible para los cargadores wireless. O el mismo MagSafe de la misma Apple. Entonces, aquí tenemos el 14 Pro Max. Vamos a ponerlo aquí dentro del cover. Mi primera impresión es que, la verdad, se siente bien protegido el teléfono. Ojalá puedan ver algo aquí. Con esos bumpers que le sobresalen así en los lados. Se ve como... Lo hace ver como un poquito más ápero. Pero de que está bien protegido, sí lo está. Este material... Este material es prácticamente el mejor que ellos tienen. En el video que les voy a mostrar, hay una prueba. Porque, por ejemplo, ellos le enviaron al PANA, le enviaron dos materiales. Le enviaron uno simulando prácticamente la competencia y le enviaron otro simulando este material. O sea, lo tanto que absorbe ese material con que hacen estos covers. Entonces, vamos a seguirnos moviendo. Vamos a ver... Bueno, vamos a tirar este por aquí. Vamos a ver... ¿Qué hay en este otro? No, 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 no. Ustedes me están relajando. Ustedes me están diciendo a mí. Ustedes me están diciendo a mí. Que prácticamente el que vino envuelto un poquito más de sentido fue el que nosotros acabamos de destapar. Miren, 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 miren cómo viene este. Miren, miren cómo viene este. No, 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 miren, en un sobre. Eso es como que, ok, te voy a mandar algo por el correo. Un sobre, miren, un sobre. Entonces, ¿dónde está la presentación? ¿Dónde está por lo cual ustedes están cargando tanto dinero? Miren, miren, vamos a tirar eso para allá porque de verdad me desencantó ya, me desencantó. Tenemos este, este es prácticamente una versión retro de un cassette. Vamos a quitarle porque miren, ni el cartoncito trajo adentro nada. Este también le agregamos el MagSafe para que tenga la conectividad wireless con el cargador. Vamos a poner esto por aquí. Wow, pero que de verdad, que decepción. Que decepción. Bueno, este es para el 12 mini. Este es para el 12 mini. Aquí ustedes pueden ver que la verdad hay que decirlo. El celular está bien protegido. Se ve bien protegido. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en lo que están cargando. Miren, miren aquí. Aquí ustedes pueden ver el case se ve de lo más chulo. Un cassette prácticamente old school, old fashion way. Bien, perfecto. Pero, pero no, 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 no. La verdad que estoy desencantado. Vamos a pasar al último. Miren cómo viene ese también. Este de lo de la secreta. Vamos a destapar este. Miren. Otro sobre. Entonces, entonces, eso no es lo chulo. Lo chulo del caso es que para llegarme a estos cobre, yo tuve que esperar como dos semanas, como dos semanas y varios días porque no me llegaban. No me llegaban. No sé qué pasó con el shipping de ellos. No sé la verdad que pasó, pero señores, ustedes, ustedes tienen que si ustedes cargan. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Si ustedes no voy a decir nada. Vamos a proceder. Vamos a quitar el plástico a este. Este también los ordenamos con el MagSafe. Ahí como pueden ver, tiene ese pequeño diseño aquí atrás. Espero puedan verlo. Vamos a quitarle el sellito. La verdad, la verdad es que estoy bien desencantado. Miren, 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 miren. Miren para acá. Este es el cover. ¿Verdad? Muy bien. Chévere. Él viene como con un glitter o como con una. ¿Cómo le llaman a esto? El glitter. Como una escarcha. Viene como con una escarcha por dentro. Yo le voy a le voy a mostrar de mejor manera un poquito con más de detalle para que ustedes puedan ver la. Los glitters. Ah, pero entonces en este no quiere entrar el teléfono. No, pero tengo que tengo que llamar a la compañía para que me dé el acceso para yo entrar. Miren, 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 miren acá, miren, 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 así se ve con el cover puesto. Miren, 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 miren Tenemos el 13 Pro Max Y tenemos el 12 Mini ¿Qué pasa? El precio del 14 Pro Max Yo le voy a decir ahora No le voy a mentir, se lo voy incluso a poner en la pantalla Para que ustedes vean que no estoy mintiendo Miren Con este material Con este material Con un diseño Que ni siquiera fue personalizado Porque ese diseño usted lo adquiere de la misma De la misma página, del mismo website De ellos, que ellos no tuvieron que hacer Ninguna modificación Porque yo le mandé Nada, nada, eso fue El modelo que ellos tienen Simplemente con este material ¿Ok? Le estoy hablando de que por este Fueron 98 dólares Por este nada más Por este solo Miren, miren, miren Se lo voy a poner ahí de nuevo 98 dólares Yo le voy a poner a ustedes En pantalla El recibo Para que ustedes lo vean Entonces Por el El 13 Pro Max Que fue este Ellos cargaron 73 con 69 Por este 7 Si es 7, 3 con 6 No, perdón 78 78 Cargaron ellos por ese Y por el Mini Por el Mini Ellos cargaron 56 Señores Vamos a ser honestos Vamos a ser honestos Allá afuera Hay demasiado Covers Demasiado Covers Ah, otra cosa Otra cosa También que Ellos Ellos les dan En el recibo Esta Le dan 6 meses De garantía Otra cosa Con la que No estoy De acuerdo Porque Porque Como usted Va a gastar Ese dinero Como usted Va a gastar Ese dinero Para que le Digan a usted Que usted Tiene 6 meses De garantía Eso no cabe Ninguna cabeza Se supone Que Un cover De esa magnitud Tienen que darle Por lo menos Garantía de por vida Ustedes no creen Entonces Por eso Es que a veces Yo me molesto De cierta forma Y Por eso Me gusta Tratar cosas Me gusta Tratar cosas Y traérselo A ustedes Para que ustedes No cometan El error Ok Ellos lucen Muy bien Lucen De buena calidad Pero entonces Hay un detalle Esta parte Aquí atrás Es plástica Esto se puede rayar Esta parte Se puede rayar Entonces Aparte de que Se puede rayar Yo creo que El único que está Aquí en ventaja Un poco Es el El 12 mini Y es porque Yo creo que Se puede pelar Esa parte También Entonces Los rayones Se verían Hasta un poco Peor Porque Me imagino Que si los raya Se va a ver Como blanco Los rayones O no sé La verdad Pero independientemente De Para el precio Para el precio Que se paga Por estos covers Y en la calidad Que ustedes vieron El empaque No es Lo que Lo que amerita Un cover De esta magnitud Así que Este Prácticamente Eso es todo Lo que les puedo mostrar Yo le voy a Le voy a dar Un uso A ver que tal Si no Lamentablemente El caso Así mismo Como ellos vinieron Así mismo Lo voy a tener Que devolver Porque La verdad No me convenció No me convenció Yo esperaba más La verdad De estos covers Esperaba más Y Es lo que es Lamentablemente El caso Así que Nada Si te gustó El video Si te sirvió De ayuda Dale like Comenta Para más videos Como este Si eres nuevo En el canal Suscríbete ¿Cómo fue que dije? Si eres nuevo En el canal No olvides de suscribirte Dale like Comenta Compártelo Y nos vemos En el próximo Así que Chao Chau